Tres, dos, uno, tiempo. Así te adelanto, hermano, ¿sabes? Suelto en el freestyle, siempre que meto en la pista, no te pispas. Y sos, vamos, wine con manto helado. Mira, cállate ya, gilipollas, prendo la boquilla. Lo que pasa es que viene ahora a batalla chiquilla. Lo que pasa es que ahora mismo, hijo de puta, te quillas. Pendes el peta, pero enciendes la boquilla. Mira, hijo de puta, lo que pasa, te voy a matar. Vienes con esas capas que ahora mismo son de nai. Lo que pasa es que esa cara de Justin Bieber que me llevas, pareces un cocodrilo que se lo han ido a la prueba. A la prueba, pero que dice el nega, no eres el nega, el cío te pega y vas de nigo. No sé si yo me pispos, dice de la boquilla, pero primo, no pasan ni filtros. Y es sencillo, yo como lo hago, a este lo desajo, y yo sí que me pispos. Porque solo eres un niñato, no te pispas, quillo. Un monaguito, los pibes de la obispo. ¡Última! Mira, cállate, ahora mismo te lo digo. La verdad es que ahora me mato, yo solamente soy Rodrigo. Pero mira, ahora mismo te lo digo. No sé qué has dicho antes, pero soy tan famoso como el monaguillo. Pero mira, la verdad es que me da igual. Ahora mismo te lo digo, voy a matar en la instrumental. Eso que has visto, tu camisa, no mal que salgan también antes. Lo que pasa es que yo soy el que rima antes. ¡Lempo Rido! ¡Gracias! ¡Gracias!